ya estamos en el mes de diciembre así que toca hablarte de cuáles son los tres productos que yo recomiendo que más me han gustado de los probados durante el mes de noviembre bien vamos a empezar por el más pequeño creo que es muy versátil y es uno de los que a mí particularmente pues más me gusta es el amazon fire tv stick 4k de nueva generación es un producto pues que por ejemplo lo puedes usar si tienes una televisión antigua con entrada hdmi si tienes también un proyector barato que no viene con android tv o si cuentas con un monitor y además de trabajar lo quieres usar para reproducir contenido multimedia el amazon fire tv stick es un producto muy sencillo tiene su conexión hdmi tiene su puerto micro usb para alimentación y ya está bueno y tiene su mando que lo vas a poder utilizar pues para acceder directamente a por ejemplo prime video para encender la televisión también tiene esa capacidad si lo tienes conectado a una televisión y puedes por supuesto utilizar comandos de voz para directamente irte al episodio de esa serie de televisión que estés viendo una de las cosas que me gustaría comentarte en del fire tv stick 4k es que aunque en el paquete de venta viene con una fuente de alimentación externa yo lo conectado directamente al puerto usb de mi televisión y es suficiente para alimentar el fire tv también me ha encantado de este producto que conectado a dos amazon eco estudio si obtenga un sonido con mucho cuerpo con una buena experiencia envolvente y la verdad es que no me lo esperaba que fuera tan eficiente que los diálogos estuvieran bien sincronizados es decir imagen y sonido estuviera bien sincronizadas sin ningún tipo de delay y la verdad es que estoy muy contento por esa parte de audio con el fire tv stick 4k a nivel de rendimiento pues no le puedo reprochar nada me ha reproducido todo sin errores sin digamos bloqueos ni ni que saliera de la aplicación quizás lo único que sí es verdad que le que podría haber mejorado en este producto es el poder instalar libremente aplicaciones sin necesidad de hacer ninguno de esos truquitos que puedes encontrar por internet yo por ejemplo sí que es verdad que echa de menos no poder instalar desde la store de amazon sky showtime es un producto que yo recomiendo si necesitas darle esa capacidad smart a tu dispositivo con una entrada hdmi el segundo producto que yo quiero recomendar y que a mí me ha robado el corazón sinceramente te lo digo es este aquí no no es una gameboy para nada aunque se le parece muchísimo de lejos parecería que tienes una gameboy nuevecita de cerca y cositas que te hacen dar cuenta de que no es una gameboy por ejemplo los botones extra encima de los del a y b luego también estos otros otros botones y cuando está encendida la bioconsola la pantalla es más grande vale luego hay otras cositas que te hacen dar cuenta de que esto no es una gameboy que es de que estamos hablando pues es una caja carcasa de retro flag la gp case 2 w que gracias a pues un raspberry pi 0 2 w se convierte en una gameboy o una bioconsola para jugar a juegos retro pues no sólo de que voy también de que voy color en que voy advance en game gear nintendo entertainment system atari 2600 atari 7800 como de la amiga etcétera etcétera a mí me encanta mucho este producto lo voy a usar estrictamente para jugar a juegos de gameboy y quizás gameboy color también y gameboy advance pero títulos de gameboy y además el el tacto de los botones me parece excelente la cruceta cuentas con un jack de auriculares en el lado inferior y lo curioso vale es que aquí en esta versión recortada del cartucho original de gameboy que es más largo aquí dentro está el raspberry pi 0 2 w un micro pc que gracias a al sistema de recalbox se convierte pues en una bioconsola o permite convertir el conjunto en una bioconsola para juegos retro no sé yo creo que es un producto que merece mucho la pena tienes la review completa en el canal para que revisar mejor cómo es todo cómo funciona demos de juegos etcétera 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 así que écharle un ojo si te gustan los juegos retro si quieres revivir juegos de gameboy en game gear etcétera el precio de venta del conjunto raspberry pi 0 y gp y case en torno a 100 euros y el último producto que me gustaría recomendar en este vídeo es quizás te sorprenda esta tablet ruralizada de duji no sólo recomendar productos ruralizados me gusta mucho el diseño tenemos metal esquinas reforzadas una pantalla con cristal gorila glass es una tablet resistente al agua ip68 y ip69k también con certificación militar es un producto muy duro que puedes estar trabajando en un espacio exigente que no sea una oficina o si yo que sé si tienes la tablet y se lo dejas a tus niños y quieres evitar que se pueda romper pues una tablet de este tipo puede ser una buena solución evidentemente también están las tablets normales que le pones una carcasa esas en plan militar y resisten lo que les eches me gusta mucho también porque sus altavoces sus cuatro altavoces suenan muy fuerte y es lo primero que me llamó mucho la atención y hizo que estuviera probando durante tiempo sky show time y prime video cuenta con una pantalla ips de 10,36 pulgadas cuenta con un buen procesador que no está mal es un procesador mediatek helio g99 también cuenta con una batería de 10 mil 800 miliamperios que costará que se acabe y su capacidad de carga de 20 vatios que no es quizás la mejor pero oye no se le puede pedir más este tipo de productos que nos permiten recuperar el 100% de energía pasar de 0 a 100 en 3 horas y 7 minutos es una tablet que pesa 826 gramos cuenta con conectividad 4g así que puedes ver cualquier serie cualquier película este donde estés puedes utilizar google maps este es donde estés puedes acceder a información de páginas web en cualquier parte así que no estás limitado a una red wifi y eso siempre es importante y el precio de venta pues está por debajo de 250 euros lo cual no está nada mal para mí la duji r10 es un producto calidad precio y de hecho es un producto que recomiendo en ese vídeo que publica hace unos días de las recomendaciones para para esta navidad recomendaciones de productos de tecnología para esta navidad así que estos tres serían los que yo recomendaría de los productos probados durante el mes de noviembre y hay una última cosa que me gustaría mostrarte que creo que puede ser un buen regalo para estas navidades vale y es esto aquí es un cuadro vale con un producto desmontado en este caso es la gameboy advance la gameboy advance de 2001 vale es un es una pieza de colección y cómo se consigue esto pues en grita estudio grita estudio es el responsable de traer al mercado productos retro enmarcados desmontados y enmarcados yo tengo muchos en casa de hecho tengo cinco y los tengo colgados en la pared a mí pues me gusta mucho la tecnología soy un friki y me gusta tener este tipo de cosas colgadas en la pared también tengo un iphone 4s desmontado tengo la primera gameboy desmontada y creo que es un producto un buen regalo de navidad que puedes hacer a alguien que le guste mucho de la tecnología o por qué no regalarte lo a ti en la descripción del vídeo te dejo enlace al a la página web de grita estudio para que puedas consultar cuáles son los productos disponibles para comprar vale nada espero que te haya gustado este vídeo que te haya parecido interesante cuéntame cuáles son los tres productos que tú destacarías de los que yo he analizado durante el mes de noviembre o por qué no dime cuáles son los tres productos de tecnología que tú tendrías en mente ahora mismo para comprar si te gusta este contenido ya sabes dale un buen like compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos y suscríbete para estar al día de nuevo